Camping, un camping que es muy añoso, no sé cuántos años tendrá, 50 años, 60 años, tal vez sea uno de los pocos campings que hay en una zona desértica a orilla de la playa. Es un camping que cuando yo lo conocí, años 90 ya, era un camping de un nivel, pero de un estándar extraordinario. Con eso que uno va al baño a cualquier hora, impecable. Agua caliente, impecable. Agua todo el día, luz, colecciones eléctricas, lugares donde ir a almorzar, había casinos, había lugares para comprar. Tú sabes que ahí, al entrar a Bahía Inglesa, el único punto verde que hay es el camping de la Corfe. O sea, además, vanguardista en términos de cuidado del medio ambiente. O sea, hay árboles, hay pequeños, entre comillas, bosques, que podríamos decir, son 6,5 hectáreas. Hay piscina, está a 100 metros del mar, no de la playa, a 100 metros del mar. Perfecto, y hacer camping además, entonces, accesible. Accesible, claro. Económicamente accesible. Es caro, porque el único... Para los campings es caro, pero es más barato que instalarte en un resort. Estaba pensando en el futuro del verariante. O sea, te cobran 30 lucas, pero puedes meter 10 personas dentro del sitio, porque son sitios gigantes. Con acceso a agua, lugares para ser asados. O sea, un lugar muy agradable, familias que van por años. Yo siempre me voy de vacaciones, o me iba de vacaciones en enero. O sea, 1 de enero, el 2 de enero ya me iba. Y llegaba allá, y había familias que pasaban los años nuevos desde hace décadas ahí. Y se empiezan como a conocer además, entre ustedes, entre las familias que habitualmente participan de este veraneo. Exactamente, y queda, no sé, a unos 5 minutos caminando, ahí estamos viendo el proyecto de la Corfo, por lo menos lo que quiere, a unos 5 minutos de bahía inglesa en sí. A uno está, el camping está al frente de las playas Las Machas, que debe ser una bahía de unos 8 o 9 kilómetros. Y lo muy interesante, cuando tú dices, porque yo veo esas palmeras, y tú decías, por ejemplo, por supuesto, que tú estás hablando de un camping que tiene un bosque, porque yo veo esas palmeras y veo que van a intervenir todo ese sector con fauna que no, con flora que no pertenece al lugar, digamos. Porque cuando hay un bosque, además, entendemos que es un espacio que respeta el medio ambiente, la biodiversidad, la naturaleza que hay alrededor. Pero es que Corfo ya licitó ese camping. Te lo digo por eso mismo, porque es bueno que haya ido tantas veces, digo, como 20 años seguido. Lo licitó a las cajas de compensación. Imagínate cómo era el servicio después, de cuando pasó de la caja, de Corfo a las cajas de compensación, se fue a pique completamente, se cerró durante varios años, la calidad también, los baños ya no eran los mismos, o sea, finalmente Corfo parece que quiso deshacerse de eso. Oye, quería decir de eso mismo, o sea, cuántas historias conocemos en Chile de servicios, de lugares, de zonas, para que hagamos hablar de grandes derechos como la educación y la salud, que se deterioran para luego venderlos. Es que yo no entiendo por qué Corfo quiere licitar por no sé cuántos años para que construyan departamentos. Y lo que decías tú, la gente que iba en camping, y porque también hay cabaña, y esto está apuntado a los trabajadores de Corfo. Por supuesto. Y uno como chileno puede entrar también, pero los trabajadores de Corfo son los que tienen la posibilidad de ir ahí. La prioridad. La prioridad. Hay cabaña, hay de todo. No sé cuánto irán a cobrar, pues si hacen un resort ahí, ¿quién va a poder ir a ver a Nier? ¿Y la intervención al ecosistema? La intervención a la zona, la gente de Bahía Inglesa, no sé si estará muy contenta o no que eso sucede. Escazú. La firma del tratado de Escazú tiene que ver, o la no firma, la negativa del Estado chileno a firmar Escazú tiene que ver con esto. No puedes desarrollar para Escazú, si tú firmas ese tratado, no puedes desarrollar proyectos que van a impactar el ecosistema, el medio ambiente de una zona sin preguntarle a la comunidad. Es que yo te digo, en el desierto no sé a dónde van a sacar agua para mantener ese complejo turístico que uno ve y que vimos recién en Santiago TV. Y además porque efectivamente hay formas distintas de veranear, si por veranear hay formas distintas de veranear y proyectar un lugar de camping que efectivamente reproduzca un sistema que es mucho más acorde y mucho más cuidadoso con el medio ambiente, obviamente podría ser lo que tendríamos que privilegiar, porque además si tú me vas a decir que van a construir departamentos a 100 metros de la playa o a no sé cuántos metros de la playa... Olvídate que lo van a demoler después, pues cuando se acabe la licitación. No, y cuántas veces hemos hablado de lo que significa intervenir cerca de la playa a un sector. No, oye, pero ahí había maremoto, en Caldera, en Caldera y en Casa Zona. Lo que significa, vimos lo de los moyes este año, cómo se inundó precisamente cuando subieron las mareas durante el año. Sabemos lo que ha pasado también con el proyecto de Concon, cómo está frenado por lo mismo. Entonces, ¿para quién es un negocio? ¿Para quién es un bienestar? ¿Quién se hace cargo de las familias o que van a comprar, o que van a arrendar, o que se van a hospedar durante un tiempo? Y en esas características, completamente desconociendo el impacto que significa tener ese tipo de construcción en la orilla del mar. Y otra cosa, no vaya a pasar a hacer la playa de las manchas privadas, que es donde va la gente de Copiapó a veranear. La gente se instala en carpa a dormir, por lo menos antes se podía hacer eso, a dormir en la playa. La gente va a veranear ahí. Como te digo, es una extensión, una bahía de unos 8 kilómetros, está lleno de terreno, pero ¿por qué Corfo decide licitar a privados eso? Y con ese tipo de estructura, porque podría haber mejorado la calidad del camping y también construir tal vez unos departamentos más atrás, qué sé yo. Pero, pensando en la gente de Corfo, pero esto es licitación para sacar un negocio o plata de ahí. Y eso es lo que a mí... Totalmente. Comparto contigo toda la opinión. No conozco el camping, no me he acompado una vez en mi vida, pero te cuento todas las razones. Pero me alata eso. Y no sé, la gente de Caldera y la gente que vive en Bahía Inglesa, ¿cuál será la opinión que tienen de esto? Además, ¿puedes mostrar de nuevo las imágenes del proyecto? ¿De verdad me pueden explicar esto? Yo no sé cuál es la diferencia entre esa imagen y un mall en Miami, ponte tú. ¿De verdad? ¿Dónde está la identidad geográfica, la biodiversidad incorporada, la idea de efectivamente construir en línea o no construir, sino que mejorar el servicio, pero respetando el espacio y sobre todo respetando la comunidad? Como tú dices, que estos proyectos se hagan sin preguntarle a nadie, que se les cita para privado. A mí, ¿sabes qué? Si hay algo que me tiene chata, habremos estado hablando ayer de Cename, a propósito de lo que tenían hablando los chicos de la intervención del casino. Si hay algo que yo creo que a toda la gente le tiene chata, es efectivamente la gente que usa la política para enriquecerse. Que usa los cargos públicos para enriquecerse. Eso me tiene realmente aburrida. Porque, ¿sabes qué? Sucede en todas partes del mundo. Perfecto, sí. Siempre hay corrupción. Siempre hay corrupción. Y en Chile tenemos hace mucho rato la política intervenida con corrupción. Menos que en Latinoamérica, puede ser menos. Pero ya nos dimos cuenta hace mucho rato que hay gente que utiliza los... y que hay sectores completos que utilizan los espacios públicos, los cargos públicos para enriquecerse. ¿Cuándo vamos a parar? Porque, ¿de verdad, si creen que la gente no se da cuenta? O sea, ¿cuándo vamos a parar? De verdad, me molesta. Mira eso. ¿Qué es eso? ¿Qué Chile es ese? ¿Dónde esas calles, esas palmeras? Porque esas palmeras, ya en los ochenta, en los noventa, teníamos discusiones respecto a esos malls que eran con palmeras. Aparte, este es un balneario. No entiendo completamente la identidad. Es un balneario. La localidad tendría que tener prioridad respecto de no solamente qué tipo de construcción se va a hacer, sino cómo les va a impactar. Y ya basta de hacer, además, pelear a las comunidades diciéndoles, ustedes son pobres, bloqueamos todas las posibilidades que tengan. Es que van a decir, ¿no? Es que vamos a dar trabajo. Trabajo. Claro, por eso digo, ustedes son pobres, nosotros vamos a dar trabajo. Y después empiezan a intervenir en las localidades, además, para que se produzcan estas pugnas entre familias, que históricamente hay sectores, hay maneras de hacer algo mucho más sustentable. Mira eso, por favor. ¿Qué es eso? De verdad. Yo lamento a la gente que nos está viendo Santiago TV en estos momentos y nos está escuchando a través de la radio. Hay un link, me imagino, donde se podrá buscar en Corfo el proyecto. ¿Pero qué Chile es ese, de verdad? Además, ¿para qué? Aparte de un balneario, o sea, las casas son de balneario. No hay ese tipo de edificio. No. O sea, es como cambiar toda la arquitectura. Piedrita. Exactamente. Claro, maderita. Aparte de una zona muy alejada, está a 900 kilómetros de Santiago. Santiago, como te digo, la gente de Copiapó es la que va a veranear, la gente también de las mineras va mucho. Y se interviene drásticamente la zona. Ya hay hoteles, hay de todo. Lo que pasó en los moyes es un ejemplo y es una advertencia. En los moyes lo mismo, balneario tradicional, casita, camping, lo mismo. Y se instalan con unos edificios en medio del humedal, engañando a la gente, además, que compra ahí. Claro, que se le inunda el departamento. Se le inunda el departamento, el impacto visual, el impacto para la comunidad. De verdad se pueden hacer mejor las cosas, pero además, insisto, tú lo ves, yo lo veo, se ve. Hay un negocio acá atrás. O sea, ¿y hasta cuándo con los negocios? ¿Hasta cuándo con de verdad terminar interviniendo el país, la naturaleza, las comunidades y todo? Porque alguien se quiere hacer rico y aprovecha los pitutos del Estado para eso. De verdad. Perdone que tenga esta molestia, pero es que... Menos mal que no lo conoce. O si no, a la hora que conoce a la inglesa, la Lucía, bueno, incendia el estudio. Es que vengo así de dos, tres días con... Sí, a mí me da lata eso. Yo, bueno, siempre sigo las páginas ya porque me encanta ir para allá. Yo trato de ir todo el año. Cuando no había pandemia me arrancaba el fin de semana. Uno se demora 30 minutos en avión. 40 minutos, nada más que eso. El aeropuerto está 5 minutos en transfer. O sea, es como para ir durante un fin de semana. Y claro, es una comunidad muy pequeñita. Claro, para ellos tal vez el tema del restaurante y todo eso. Pero en el verano está repleto de gente. Y se puede mantener. Y se puede mantener. Hay ejemplos. Exactamente. En la zona hay ejemplos. Y hay otros lugares donde se puede construir eso. Que está el Camping de la Corfa y al lado hay terreno baldío. Sin nada. Este ejemplo lo habíamos hablado el año pasado con Alex Muñoz. Que lamento que todavía no podamos recuperar el contacto con él. Le mandamos un saludo desde este estudio. Lo queremos mucho. Alex Muñoz, ¿te acuerdas que nos contaba dónde eran bellas pingüinos? ¿Dónde era que efectivamente la comunidad se había organizado para generar un polo turístico? Pero un polo turístico que respetaba la biodiversidad, el ecosistema, el desarrollo turístico local, la comunidad. Es posible efectivamente. Y Chile, además yo que promovo el 4x3 y algún día me lo van a agradecer. O sea, al acordar de mí. No me lo van a agradecer, pero se van a acordar de mí el 4x3. De cómo necesitamos desarrollar efectivamente esas otras industrias para Chile. Claro. La del turismo, la gastronómica. Pero hacerlo con identidad. Y respetando los principios que hoy ya se mueven en el mundo. De verdad, a mí me presentaste este proyecto en los 90, que parece mol, y te creo pasar gato por liedre. Pero hoy en día, de verdad, no. Ya. Sí, le iba a mandar justo... Lamento mucho tu... No, no te preocupes. Le iba a mandar justo una imagen ahí a los chicos al marco de cómo es la playa. Ah, pero por favor, démosle tiempo. Yo lo puedo ver en un ratito más, cuando estemos conversando con el señor...